Gente trabajadora, apasionada, amante de su tierra, son cualidades que definen al pueblo salvadoreño, poseedor de un deseo permanente por salir adelante y construir su propia historia. Es con este afán de crecimiento y superación que El Salvador se convierte en el socio número 20 de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y el primero en la historia en incorporarse directamente como miembro pleno. Un paso que le brinda a El Salvador acceso a una diversa gama de beneficios y servicios, como la experiencia que CAF posee en el financiamiento de proyectos estratégicos, asistencia técnica y generación de conocimiento que contribuyan a la recuperación económica, social y el crecimiento sostenible de El Salvador, para estar cada vez más integrado con la región. Somos el Banco Verde de la Región. Somos el Banco de la Reactivación. Somos CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.